¿Sí? 1, 2, 3, 4 Lo mejor es decir la verdad Aunque duela, aunque duela Lo que siento está vivo, es real Y caliente la sangre me queda He pasado la vida callándomelo No respiro, no río, no puedo ser yo Y a la noche abrazando la almohada Deseo tu amor En esta noche yo te pienso y me desvelo Me muero Oh, oh, oh Imaginando que te amo y tironeo Tu pelo Oh, oh, oh Encadéname, quiero ser tu prisionero No te das cuenta que me muero de amor De amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya no voy a guardármelo más Y lo saco para afuera No me importa que pueda pensar No, si tu novio se enoja Qué pena No me voy a morir Sin siquiera intentar Que te quedes conmigo Y te dejes amar No me rindo Y por siempre persigo Mi felicidad En esta noche yo te pienso y me desvelo Me muero Oh, oh, oh Imaginando que te amo y tironeo tu pelo Oh, oh, oh Encadéname, quiero ser tu prisionero No te das cuenta que me muero de amor De amor De amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh